Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias señor Presidente, voy a ser breve, voy a manifestar mi adhesión al dictamen que expuso el diputado Pablo López, pero quiero mencionar que no sabemos qué se discute, lo mismo que nos está pasando en las comisiones, cuando estamos en pleno debate y empiezan a circular los dictámenes ya elaborados, sin importar lo que allí decimos, ahora está pasando en este recinto. Empezamos la discusión y a la mitad del debate aparece otro proyecto que no se sabe dónde se discutió, quién lo debatió y el resto estamos pintados. Así que eso lo quiero manifestar porque no se trata de cualquier proyecto, se trata de un proyecto escandaloso, es terrible lo que aquí se pretende aprobar, se promueve la privatización del sistema de contrataciones del Estado, se prorroga la jurisdicción al exterior, se deja abierta la puerta para el pago en moneda extranjera, qué más, qué más, eso sí, si hay daño ambiental lo paga la Argentina. Señor Presidente, estamos ante un escándalo solo comparable con el escandaloso pago de los buitres. Muchas gracias. Gracias señora diputada.